Te vas a casar Queriéndome a mí No tuve dinero Pa' verte comprado Mi felicidad Te vas a casar Que seas muy feliz Deseo que la dicha Sea la recompensa De tu falsedad ¿Qué importa mi amor? Si al fin pobre soy Y es mi destino Seguir mi camino Sin luz y sin sol Yo nunca lloré Por ningún querer Pero me ha llegado Hasta el fondo de mi alma Tu cruel proceder Pobre del pobre Que vive soñando un cielo Pobre del pobre Que llora sin un consuelo Pero te vas a casar No te guardo rencor Yo sé que el dinero Cubre los anhelos De tu corazón Tan solo un favor Te vengo a implorar Que el día de tu boda En Ave María Me dejes cantar Pobre del pobre Pobre del pobre Que vive soñando un cielo Pobre del pobre Que llora sin un consuelo Pero te vas a casar No te guardo rencor Yo sé que el dinero Cubre los anhelos De tu corazón Tan solo un favor Te vengo a implorar Que el día de tu boda El Ave María Me dejes cantar ¡Gracias! ¡Gracias!